Hola, somos docentes colombianas y estamos aquí en Córdoba para participar en el sexto encuentro iberoamericano de maestros que investigan desde la escuela. Y hoy, como es lógico, vamos a acompañar a nuestra selección en el partido Colombia-Perú y estamos seguros que nos llevaremos a nuestra copa. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia!